Hasta finales del año 2020, en Colombia, cerca de 1,3 millones de personas presentaban alguna discapacidad, según el Ministerio de Salud. El 50,1% de esta cifra son hombres. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, encontró que este grupo de personas enfrentan más restricciones y problemas al cumplir la mayoría de edad. Con anterioridad teníamos un grave problema, y es que las personas con discapacidad, para poder acceder a cualquier tipo de trabajo, tenían que pasar por las vicisitudes de no tener, primero con el certificado de la población con discapacidad, que ya lo venimos desarrollando directamente por parte del Ministerio de Salud, y por el otro lado la libreta militar. Buscando un nuevo camino a la inclusión en la atención de esta población, especialmente ante los riesgos desatados por la pandemia del coronavirus, el Ejército Nacional, la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad, firmaron a principios de 2021 un acuerdo que busca agilizar el proceso para obtener la tarjeta militar y evitar desplazamientos que expongan a las personas vulnerables y en condición de discapacidad. Hay muchos jóvenes en el país que lastimosamente tienen algún tipo de limitación, alguna discapacidad, y no era claro realmente que ellos estuvieran exentos entonces de ese servicio, después entonces desafortunadamente muchas personas que no hayan resultado aptas, pues tenían entonces que pagar su cuota de compensación militar, no era claro que quedaran exonerados de la prestación de este servicio y por eso ha sido tan valiosa esta iniciativa de nuestro consejero el doctor Jairo Klopatowski para dejar totalmente claro que hay esa exención. El papel del Ejército Nacional para lograr esta importante tarea ha sido fundamental e indispensable. Conforme a la Constitución Nacional, esta institución está encargada de definir la situación militar de los colombianos, por lo que ha puesto a disposición los distritos militares en todo el país para que el trámite sea ágil y fácil. Y hace un llamado para que los jóvenes accedan a las oportunidades que el Gobierno Nacional ofrece. Es una obligación nuestra definir la situación militar de todos los colombianos. Sin embargo, dentro de la ley está previsto que sea mucho más fácil el acceso a este beneficio a estas personas con discapacidad. Con este pacto, refrendamos nuestro compromiso para con la población con discapacidad. Ponemos a su disposición 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares que están dispersos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por favor, acudan a ellos, verifiquen previamente en la página los requisitos para que sea mucho más rápido este ejercicio. Lo que ha hecho el Ejército es priorizar y apoyarnos desde las regiones junto con sus unidades. Mensualmente se está haciendo cada una de las campañas de diferentes regiones del país, pero además de ello, en el mes de octubre vamos a tener una campaña nacional. En tan solo tres meses desde que se firmó la alianza, se han entregado más de una veintena de tarjetas militares físicas y además más de 560 digitales para facilitar el proceso a los cientos de jóvenes que buscan definir su situación militar. Porque usted la puede obtener o de manera física, que es la plástica, o en manera digital, que finalmente la digital tú la puedes bajar y la puedes platificar. Logramos acceder a solucionar nuestra situación militar. Anteriormente habíamos estado insistiendo por estos espacios y acá, exactamente en el distrito 7 de reclutamiento de la ciudad de Tunja, logramos acceder para solucionar nuestra situación militar. Tuvimos el acompañamiento de un intérprete, quien por supuesto nos ayudaron con la comunicación y gracias a ello, pues ahora accedemos a nuestra libreta militar. Muchas gracias. Para poder lograr un convenio como este, es necesario un cambio de mentalidad de todos los colombianos. Cada uno aporta un granito de arena para que no se quede en común mero plan del gobierno del presidente de Iván Duque, sino que sea un legado importante que perdure en el tiempo. Lo que hemos hecho nosotros en este gobierno es justamente comenzar a cambiar la parte actitudinal de las personas, que no es fácil tampoco, pero dejando lo que es más importante. No solamente el hito de tener un proceso que se continúe a través del tiempo, sino el legado, un legado importante para todos los colombianos de esos cambios actitudinales y ver a una población completamente igual y en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades para todos. Es una campaña que va a perdurar, que es una ruta que tiene ya el Ejército Nacional, que lo tienen completamente claro y yo quiero dar un agradecimiento completo al Ejército Nacional, que se han portado de manera excelente, han entendido perfectamente y tienen un grado de sensibilidad del personal que ha quedado con discapacidad. Igualdad, inclusión y equidad. Palabras estandartes para el gobierno y el Ejército Nacional de Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.